Estamos finalizando hoy día en la central de imágenes de nuestra municipalidad un recorrido que hemos hecho desde ILOCA, en LORA y en la feria para estar con las organizaciones, en este caso con el Consejo de Desarrollo Comunal, en este caso de salud, de los usuarios que son parte de nuestra comunidad también y la agrupación de feriantes de Licantén, porque ellos desarrollaron junto a nosotros un proyecto para instalar cámaras de seguridad. Esto nos sirve, por supuesto, como una herramienta, junto a carabineros en este trabajo mancomunado por la seguridad de nuestra gente. Una excelente iniciativa que veníamos hace tiempo con la idea de querer tener nuestras cámaras para una mejor seguridad a nuestra feria. Súper bueno, una muy buena idea, un gran aporte para nuestra feria y para la comunidad en general. Sinceramente quedé fascinada porque tiene muy buena imagen. Este es un proyecto que queríamos y se logró para la seguridad de nuestras postas rurales. Es un tremendo aporte a la red de seguridad de la comuna, a la sensación de seguridad. Primero, ayuda a carabineros para lograr la detención de los autores, que es el primer paso y es el mejor resultado posible cuando ocurre un delito. Y segundo, ayuda tremendamente a la Fiscalía porque le permite tener pruebas sólidas que al momento de formalizar las detenciones, imputar los delitos, se puede establecer que los delincuentes sí son personas ricos para la sociedad y quedan privado de libertad. Feliz, contenta y agradecida también a la Municipalidad de Ligantén, a nuestro alcalde Marcelo Fernández en hacer posible este sueño. ¡Suscríbete al canal!